¡Hola a todos! Espero que estén de lo mejor, bros, y muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión traemos un pack de canciones para el mod de Gamer NFZ 2.0 y demás mods derivados, así que vamos con el proceso de instalación. Paso 1. Si su juego está en formato ISO, tenemos que descomprimirlo para que se vea todo el contenido del juego y que podamos cambiar o modificar las cosas, como los titantrones, los luchadores, los movimientos, pero en este caso, la música. Y una vez que se haya extraído su ISO por completo, les dejará dos cosas, una carpeta con el juego y un archivo data. Ahora vamos con el paso número 2. Descargar el archivo de canciones. Se los dejaré en descripción y estaré en formato .zip, para menor peso a la hora de descarga. Así que de igual forma tenemos que descomprimirlo. Podemos usar cualquier explorador de archivos, en mi caso yo uso Z Archiver. También se los dejo en descripción por si alguien más lo ocupa para que lo pueda descargar. Paso 3. Una vez descomprimido el pack de canciones, les dejaré un archivo llamado music1.jaf. Este será el pack de canciones ya hecho, así que solo lo copiamos o lo cortamos y lo pegamos donde tengamos guardado nuestro juego que acabamos de extraer. En la siguiente ruta, abrimos la carpeta .psp-gain. Posteriormente la carpeta donde dice .usrdir. Y por último la carpeta que dice .sound. Ahí es donde debemos de pegar el archivo. Les va a decir que si desean reemplacerlo. Nosotros le ponemos que sí. Una vez que terminamos de pegar nuestro archivo, nos regresamos al inicio. Y si desean, ya pueden borrar el juego en formato ISO. Para ahorrar espacio y porque el juego que vamos a ocupar y tener las canciones nuevas será en el juego extraído. Así que por comodidad y para no confundirnos, borraremos la ISO. Paso 4 y último. Será abrir nuestro emulador y abrir el juego para ver qué canciones nuevas tenemos. Y listo. Yo los dejaré con el resto del video y pondré los fragmentos de las canciones para que sepan cuáles son las que añadimos en este pack. Así que recuerda que si tienes dudas, preguntas, comentarios o traumas, házmelo saber y vemos qué podemos hacer. Por mi parte sería todo y yo me voy. No sin antes decirles, como en cada video, que tengan un excelente día, tarde, noche o fin de semana. Adiós. 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 Sou rey. ¡Apollo! ¡Apollo! ¡The world's largest love machine! ¡Viscera! ¡Apollo! ¡Apollo! We all wanna go big, then say that, ho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!